Hoy he venido a despedir Hablar de tantas cosas que nunca quisiste oírme Y ya no quiero más excusas Tú nunca tienes tiempo, se te escapó la musa Adiós, adiós Me voy, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Es que voy recorriendo de mi vida a los trozos Si hemos jugado a una aventura Nos hemos embriagado con tragos de locura Adiós, adiós Me voy, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Adiós, adiós Me voy, adiós No me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, adiós Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Adiós Adiós